El Comité Electoral del Partido Popular de Andalucía, presidido por Elías Bendodo, ha aprobado los números uno de las candidaturas del partido en las ocho provincias andaluzas de cara a las elecciones del 19 de junio. El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, enquebezará la lista del PP por la provincia de Málaga, además de ser el candidato a la presidencia de la Junta. Los consejeros del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, por Almería, Jesús Aguirre, por Córdoba, Marifán Carazo, por Granada, Juan Bravo, por Jaén, Patricia del Pozo, por Sevilla, la secretaria general del PP, López López, por Huelva, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, por Cádiz, encabezarán las candidaturas en el resto de provincias. Esto supone que Ana Mestre tendrá que renunciar en cuestión de pocos días al cargo de delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, que viene asumiendo desde febrero de 2019. La ley electoral considera incompatible que un cargo de la Administración andaluza puede hacer campaña por un partido en cuestión antes de unos comicios autonómicos. El plazo para presentar candidaturas se ha abierto este miércoles día 11 y concluirá el domingo día 15. A falta de confirmación oficial, se da por hecho que detrás de Ana Mestre irá el presidente provincial del partido, Bruno García, en el número 2.